Ha regresado a la mesa de trabajo porque es hora de hacer una nueva torre de dados. Me gusta mucho mi torre de dados y siempre la uso en la campaña de Dungeons and Dragons. Pero la verdad es que me señalaron que en el video original pues uso herramientas que realmente no todo mundo tiene acceso a ellas. Entonces decidí hacer una nueva torre pero ahora voy a usar solamente material que consigues en una papelería. No va a haber ni impresión 3D, no va a haber ni corte láser ni nada. Simplemente son cosas que en cualquier papelería puedes encontrar. Entonces idealmente va a ser mucho más barata, mucho más fácil de hacer y también tengo nuevos planes para ella. Este es el buceto de lo que quiero hacer. Entonces quiero hacer realmente una torre de dados que se vea impresionante, no solo que sea práctica. Y ya tengo algunos materiales para ello. Nuevamente es un material sencillo de conseguir y es bastante barato. Ya tengo algunos trazos aquí. Este es papel batería de milímetro y medio y de 3 milímetros creo que es. Pues vamos a poner manos a la obra en esto, ver si realmente puedo hacer lo que tengo planeado y cómo va a quedar esta nueva torre de dados. Al momento de recortar me di cuenta que las medidas que tenía pensadas para la salida de los dados no era suficiente como para que copiaran los más grandes. Por lo que tuve que corregirla sobre la marcha. Ya tengo aquí cortadas todas las piezas que voy a utilizar. Ahorita lo primero que voy a hacer va a ser trabajar la base. Esta base está un poco más grande que esta. Con esta torre de dados siento que a veces tienes que acercar o asomar mucho para ver el resultado. Entonces aquí esto es un poco más amplio para que sea más sencillo leer los dados. Voy a utilizar tela para recubrir igual que tengan algo suave en que caer los dados. Esto es paño del que se usa en las mesas de billar. Pero recomiendo que para esto una tela más accesible es la tergal que fue la que utilicé en mi mesa de juegos. Es una tela con una textura similar y un peso también muy similares. Entonces pues bueno vamos a pegar esta base aquí donde van a estar deslizándose los dados. En lo que se acaba esta parte pegué todo lo demás de la torre para comenzar a ensamblarla. Ahora sí a recortar el sobrante de la tela. Decidí pintar de negro el interior de una vez antes de armar para no arriesgarme a manchar la tela y hacerlo todo más fácil. Y aquí está la base ya pegada. Ya secó el pegamento por aquí quedó un poquito separado. No le calculé bien a la distancia, pero no importa mucho por lo siguiente que vamos a hacer. Ahora quiero darle una textura de piedra para que parezca como una torre todo esto de piedra. Entonces voy a usar para ello foamy moldeable. Yo este material no lo conocía, me lo presentó mi novia, quien ella ha trabajado en esto. Esta va a ser la primera vez que trabajo con este material foamy moldeable. Entonces pues veamos cómo funciona. No sé si se adhiera a la superficie solita o necesita algún pegamento. No sé cuánto tiempo seque, pero supongo que ahorita estaremos descubriendo todo eso. Mi novia me advirtió que el foamy moldeable puede secarse. Efectivamente parte de la orilla estaba seca, pero lo demás sí pude utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está terminado ya con el foamy moldeable. La verdad es que tardé más de lo que me imaginé que iba a tardar. Las partes que estaban medio secas no pegaron del todo bien, pero bueno, esto ya lo pegaré con cianoacrilato. Ya estoy muy cansado. Por hoy le voy a dejar así y ya mañana lo pintaré. Le pondré primero una capa de primer y luego ya veremos cómo queda esto. Intenté poner con brocha el primer que siempre utilizo, pero no estaba funcionando porque no entraba en todos los huequitos, por lo que tuve que simplemente pintarlo con pintura en aerosol, cubriendo cuidadosamente la tela para que no se manchara. Con el mismo primer volví a darle otra pasada en algo similar a un pincel seco. Luego le di luces con un gris más claro para seguir con tonos oscuros. Por último, con un negro muy diluido, repasé los contornos de las piedras para que tuviera más contraste. Y así quedó el resultado final. La verdad es que fue algo sencillo de construir. Estuvo rápido. Esta espuma no estuvo tan mal. Trabajar con ella se adhiere bien a la superficie. No se puede hacer tanto detalle, pero se puede moldear bien. Y al final creo que sí se ve como quería que se viera. Entonces me gustó mucho el resultado, cómo quedó. Comparándola con la otra torre que hice, me gusta mucho más esta base. Está mucho más amplia, más fácil leer los dados. Hay algo que me gusta mucho de esta torre y es ese sonido. Este sonido me gusta mucho cuando tiro los dados. Creo que aquí no lo voy a tener, pero pues bueno, vamos a probar la torre y ver realmente cómo funciona. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan encontrado interesante y útil. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en la parte de abajo. También les recomiendo que se suscriban para saber todo lo que estamos haciendo. Y al igual pueden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuánta gente se dará cuenta de que me corté el pelo a mitad del video?